El hotel Costa Bella cuenta con una piscina exterior, conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Se rodea de jardines y se halla a 15 minutos a pie del centro histórico de Girona. El hotel se encuentra cerca de la autopista AP7 y está bien comunicado con el aeropuerto de Girona, situado a 12 kilómetros. El hotel Costa Bella alberga un solarium junto a la piscina, jardín, bar y restaurante. El spa del hotel está disponible por un suplemento y cuenta con gimnasio, sauna y bañera de hidromasaje. También se ofrecen masajes y tratamientos de belleza. Las habitaciones del hotel son cómodas y elegantes y están equipadas con aire acondicionado, minibar y televisión vía satélite. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.